Creo que todos los sistemas necesitan mucho trabajo. Yo llegué a un equipo donde gracias a todo ese trabajo que realizó el comando técnico anterior, Jorge con toda su gente, estaba más aceitado. Y eso que marcás vos es verdad. Si nosotros en la espalda de Rodrigo desciende cualquier jugador ofensivo y la agarra solo, es complicación. Hemos tenido algunos desajustes también en algunos momentos porque es fútbol. Pero yo creo que, a ver, el profesor está convencido, sin meterme en... Creo que necesitamos trabajo, creo que necesita más trabajo y creo que necesita ganar un partido para agarrar más confianza. La realidad es que, para mí, hablamos hoy, y esto con respeto a usted, porque los resultados no sirven los que nosotros queríamos. Pero, por ejemplo... ¡Al ámbulo! Lo tomé. Siempre Edgardo me decía, te va a sorprender la U cuando vaya. Creo que ya lo hablé con Michael. Te va a sorprender lo grande que él o cómo está organizado. Llegamos a un club que está con todas las condiciones, creo yo, ideales. Hacía mucho que no estaba en un club con tantas condiciones buenas, porque tenemos lugar de entrenamiento y el club está muy bien en lo administrativo. Venía de un... La vara estaba alta. Venía de un éxito. Campeón nacional. Después de haber ganado el clausura y ganar la final, que justo la vi. En ese momento no sabía. La vi porque estaba Willian, porque estaban algunos chicos, porque me gusta el fútbol y porque intentamos cuando se puede ver otros países. Y la vi en las finales. Me parece que el partido en el Monumental lo empata Alianza cuando merecía ganar la U antes, cómodo. Y el segundo partido, me parece que el gol rápido de la oreja, y después lo terminó ganando muy bien. Pero venía un club que estaba en muy buenas condiciones. La vara estaba alta. Solamente sirve ser campeón, más que el centenario. Pero yo siempre digo que los equipos grandes tienen que pelear siempre los campeonatos. Cuando fluye el fútbol y los jugadores se sienten cómodos, y el sistema te hace ganar partidos, o vas ganando partidos, no tenés por qué cambiar tanto. Ahora, si nos hubiera tocado que no hubiéramos ganado tres fechas seguidas, o cuatro partidos seguidos, seguramente hubiéramos buscado la forma de ganar. Porque en definitiva, lo único importante en el fútbol es ganar. Me quedo con una frase que dijo Brita. Lo único importante es ganar, soy flexible con el sistema. ¿Es flexible también con tu idea de juego? ¿Con tus principios del juego? Sí, completamente. Porque se usa mucho y hay una tendencia que últimamente era de salir todos los equipos quienes salen jugando. Y ahora lo más fácil es presionar alto. Lo más fácil es recuperar la pelota en campo rival. Y porque está más cerca de hacer el gol. Entonces, ahora, en mi forma de jugar siempre quiero ganar. Y si yo puedo salir jugando porque el rival me deja, o porque no sabe presionar bien, o no me puede sacar tantas pelotas, voy a iniciar el juego para moverlos y encontrar un pase entre líneas para, cuando tengo una ventaja, agredir y conseguir el gol. Agredir futbolísticamente, ¿no? Ahora, si tengo que jugar directo porque el rival me presiona alto, y tengo los ofensivos mano a mano, y sé que puedo sacar ventaja, hay que jugar para intentar ganar. No comparto lo que mucha gente dice, que es jugar bien. Y muchas veces confunden jugar bien o jugar lindo. Jugar lindo es un túnel, un sombrerito, eso es jugar lindo. Ahora, ¿eso te lleva a ganar? No siempre te lleva a ganar. Vos tenés que ganar, y a nosotros nos gusta ganar, y entonces intentamos buscar la forma. No siempre te sale, obviamente. El rival también juega, te anula, te lee. Hay un montón de facetas del fútbol. Siempre entiendo, sobre todo en un equipo grande, entonces estaba en Barcelona, ahora en la U, tratándose de ser el protagonista. O si te toca de repente encontrar un equipo que de repente no le acomoda ser tanto protagonista, no encuentra los caminos y tienes que esperar, también espera sin problema. Sí, en este país que hay una geografía totalmente complicada, que es la altura, que es el calor excesivo, canchas buenas, canchas malas, donde no se puede jugar, tenés que ser inteligente. Y en Ecuador pasaba igual. O sea, no podés jugar de la misma manera que jugás en el Monumental, contra equipos, si vos querés presionar lo alto en Cusco a Cienciano todo el tiempo, vas a sufrir muchas veces, y en ese ataque por ataque o cambio de transiciones ofensivas de los rivales, van a tener más aire ellos, van a estar más acostumbrados y podemos sufrirlo. Hay un montón de ejemplos y bueno, nosotros tratamos de buscar la forma de qué nos conviene, jugar a qué nos conviene. Es bien interesante cómo este pragmatismo se da más en un club como universitario, que es muy protagonista del local, que en la altura tiene que jugar a otra cosa, hizo muchos partidos en la altura en el torneo peruano, y que en la Copa Libertadores también tiene que jugar otra cosa. Los números de la U eran impresionantes en el primer semestre, no le habían hecho goles prácticamente en la Liga peruana y en la Copa le hicieron goles en todos los partidos. Entonces, ¿qué lección le deja la Copa desde un equipo peruano? O sea, ¿quién miraría para atrás y diría, bueno, en esto tenemos que mejorar en particular para poder clasificar en la Copa? Porque la Copa de la U fue buena al inicio y después fue de más a menos, se fue cayendo. ¿Y cómo ese pragmatismo también lo puede llevar a que ninguno de esos sistemas o de esas ideas de juego termine siendo una idea firme del equipo, marcada del equipo? ¿Cómo eso puede terminar quitándole un poco de convencimiento a los jugadores o de identidad al equipo? Bueno, ¿cómo te va Diego? Qué gusto. Bueno, un poco comparto completamente lo que decís. Nos han hecho goles en todos los partidos de Copa y eso habla del nivel de la Copa y de los rivales que enfrentamos. Hoy vemos un Botafogo que está segundo en estos momentos en la tabla de Brasil Leirado. Liga de Quito peleó hasta una fecha antes peleó la posibilidad de ganar la etapa creo que terminó segundo. Junior se clasificó entre los primeros después quedó eliminado pero es una muy buena Copa. Y estuvimos a detalle. Creo que yo siento que competimos como no se venía compitiendo. Y eso hablo de intensidad, de velocidad que es otro ritmo. Estamos viendo la Copa América y es otro ritmo y es lo que nosotros tratamos de implementar. Y yo creo que hemos sacado diferencias en el torneo local. Nosotros creo que Cristal igual y cada uno a su manera creo que Melgar igual porque estuvimos esa intensidad esa velocidad o esa o esa forma de jugar que se compite internacionalmente en Sudamericana o en Libertadores. Ahora si eso nos va a llevar a confundirnos creo que no porque los jugadores quieren ganar. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a jugar con tres centrales con dos carrileros con tres volantes la final el último partido importante jugamos con dos volantes y tres ofensivos buscando tener un hombre más de gol que tomamos riego porque en un momento hasta mismo Chanca nos dominó lo sacó a la pelota y es normal porque si tenés menos volante que el rival te puede pasar eso. Los jugadores están convencidos que se puede ganar de muchas maneras y si tenemos que pasar a otro sistema lo hemos trabajado ahora un poquito más desde el principio del año están porque los jugadores han trabajado con otros entrenadores casi todos tienen experiencia y no son chicos jóvenes que vos los tenés que formar o que tenés que o que les podés hacer agarrar duda ¿no? si tengo que jugar con línea de cuatro y Aldo va a jugar con línea de lateral derecho o Ancajima o Mimo Polo y lo tiene que hacer lo va a hacer por el bien del equipo lo va a hacer siempre el jugador cuando vos conseguís los resultados está más propenso a tener más apertura de recepcionar esas cosas esos cambios que uno le puede inventar dos nueve un nueve uno ofensivo dos rápido o sea en el fútbol hay que tratar de jugar de distinta manera Argentina en la Copa del Mundo jugó con línea de cuatro jugó con línea de cinco con línea de tres dependiendo del rival y en esa línea y en esto voy a tratar de hilar fino con la pregunta porque estoy seguro que vas a hilar fino con la respuesta porque nadie se quiere meter a hablar del trabajo de Fossati pero el sistema está en en cuestionamiento a mí hay algunas cosas del sistema de cinco atrás porque Perú finalmente le toca jugar con cinco atrás no es tres como puede ser la U en el Monumental es un sistema que te da esa flexibilidad para mí hay una referencia que es muy muy importante que es la referencia entre el central del medio que vendría a ser Riveros en el caso de ustedes y Ureña si hay mucha distancia entre ellos ese espacio es una zona muy complicada de cubrir porque si sale el central del medio termina generándose un espacio atrás y creo que y creo que esa debilidad en ese sistema que por ahí las dos líneas de cuatro o el cuatro dos tres uno no te lo da tanto porque tiene más jugadores para cubrir ese espacio es un es algo que tiene que tener mucho tiempo y tienes que tener los jugadores justos para creo que Ureña y Riveros por ejemplo lo hacen bastante bien no sé si en la selección es tan fácil encontrar por eso hago larga la pregunta porque no no quiero caer en el facilismo de preguntarte por la selección sino más como conceptualmente el tema de ese sistema ¿no? Bueno creo que todos los sistemas necesitan mucho trabajo yo llegué a un equipo donde gracias a todo ese trabajo que realizó el comando técnico anterior Jorge con toda su gente estaba más aceitado y eso que marcaba es verdad si nosotros en la espalda de Rodrigo desciende cualquier jugador ofensivo y la agarra solo es una complicación hemos tenido algunos desajustes también en algunos momentos porque es fútbol pero yo creo que a ver el profesor está convencido sin meterme en creo que necesitamos trabajo creo que necesita más trabajo y creo que necesita ganar un partido para agarrar más confianza la realidad es que para mí hablamos hoy y esto con respecto a usted porque los resultados no sirven los que nosotros queríamos pero por ejemplo me gustó a mí el segundo tiempo con Chile me parece que fuimos superiores a Chile ganamos las divididas a lo mejor jugamos más directos sin tanto fútbol pero ganamos estábamos lo teníamos a Chile más arriba después la expulsión de Araujo creo en el segundo partido nos condiciona porque creo que estaba creciendo el nivel de Perú y que estaba más cerca terminás perdiendo el partido y entonces no sirve y después bueno te toca Argentina que sabemos el potencial que tiene y ya era muy difícil pero todo es parte de lo que hablamos antes de lo que me decías Diego de cambiar de confianza seguramente hay muchos jugadores que se sentirán cómodos con otro sistema pero es cuestión de trabajo y de estar a la par de todo porque lo más importante para Perú tiene que ser las eliminatorias que si lo dijo Jorge y bueno intentar conseguir resultados que te lleven a pelear está muy difícil pelear del quinto para arriba pero el sexto está difícil porque hoy está creo que Venezuela muy bien el séptimo hay que pelearlo a la manera y es partido a partido los tocan seis partidos difíciles pero yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno se puede se puede ¿qué es lo más difícil de ese sistema? lo más difícil de ese sistema creo yo es que es convencer a los jugadores de que se puede ganar de esa manera yo sentí un equipo firme, duro defensivamente me gustó eso si ves el segundo gol con la Argentina creo que hay una falta chiquita que no cobra el árbitro que termina cayéndose Aldo y que termina la reclaman un poco sí pero el equipo yo lo vi firme en los primeros dos partidos que por detalle no se pudo conseguir un resultado mejor porque si hoy a Canadá no se va a Araujo y lo terminamos ganando a Canadá era perdón a Canadá segundo partido estamos hablando de que hay cosas por mejorar sí que el sistema tiene muchas cosas por mejorar sí pero eso lo que marca Diego creo que es algo que hoy en el fútbol actual todos los equipos pasan la línea en la pelota defienden zona baja cuando ya el rival te sale presionamos alto pero cuando salen de la presión vamos a bloque bajo y hay que tener los menos espacios posibles Canadá perdón Venezuela quiso hacer a Canadá y le dio espacio y Canadá le ganó sí con la pelota tú me hablas de los movimientos de la soledad defensiva lo que a mí me dejó la impresión en Perú salvo algunos pasajes con Canadá y algunos pasajes con Chile es que los interiores no terminaban de estar tan cómodos algunos les pueden recibir respaldas otros les costaba ubicarse en esa zona de la cancha no se generan las sociedades entre el interior y el lateral volante eso también es trabajo entiendo y justo se lesionaba bríncula muy rápido también porque sé que te puede dar más aunque estaba por el otro lado lo mismo o sea entiendo esas sociedades que faltan pero eso estos chicos muchos de estos chicos no venían jugando con ese sistema entonces obviamente les cuesta y esas son las situaciones nosotros a ver el mejor jugador del semestre dicho por ustedes o por la prensa general ha sido Andy y para que Andy haya rendido de esa manera ha tenido un Pérez Guede complementario alguna vez afuera alguna vez interno asociándolo y un Naldo cubriéndole las espaldas cada vez que a lo mejor estamos bien en presión alta o en el bien como extremo entonces esas sociedades son las que hoy creo que tiene que apuntar el profe no les voy a decir lo que tienen que hacer porque tienen muchísima experiencia más que yo tipo ganador en todos lados pero estoy seguro que está abocado en conseguir eso yo entiendo la preocupación de toda la gente de ustedes de la prensa pero estoy convencido creo que él sabe lo que tiene que hacer me gustó como usó la palabra la pertenencia con Perú porque habló nosotros estuvimos me pongo la camiseta no porque queda bien no 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 me pareció demagógico sino al contrario te salió muy natural porque me imagino que viste los partidos con la camiseta puesta porque estaba Andy porque estaba Aldo porque estaba no solamente por eso porque tan chico la oreja jugó los primeros partidos todos los dos primeros partidos el tunche uno se encariña con jugadores tuyos y bueno y la verdad a mí si le va bien al fútbol peruano me va mejor a mí tiene más repercusión mi trabajo y del fútbol del fútbol peruano tenemos al profe Lorenzo que además también también ahora está en una selección usted hacía algunos unos nombres que tienen que ver volviendo un poco a la U que tienen que ver con las asociaciones y con el lado derecho del equipo y cree comparto antes de que lo digas comparto lo que me vas a preguntar ok y cree y cree de repente que por el otro lado la U está teniendo cierta deuda en cuanto al ofensivo mira hemos sido campeones y eso es gracias a los jugadores gracias al esfuerzo ganamos la apertura gracias al esfuerzo de ellos todos pero sí siento que eso que lo ha marcado toda la prensa nacional la mayoría de la prensa nacional y que es verdad no somos el mismo equipo por izquierda que por derecha y en eso obviamente el primer responsable soy yo después en las asociaciones que tenemos que conseguir fíjate que es el lugar donde más hemos cambiado arrancó creo que Cancha no recuerdo si Concha después Cancha Horacio todo han jugado necesitamos el jugador ideal hoy Cava que en estos amistosos ha como ha recuperado un poco su nivel nos ayuda porque tiene mejor pie Porto Carrero te soluciona temas defensivos por su velocidad y nos falta que lo des más en ataque pero no tanto en velocidad sino en asociarse porque cuando cuando logramos desnivelar al rival y ponerlo por afuera tiene que venir un jugador a asociarse a que no solamente quede él uno contra uno que usted lo ha marcado muchas veces con razón de que nos equivocamos en perder por querer jugar uno contra uno y es cuando tenemos que asociarnos más y esa sociedad es falta que nosotros las trabajemos más o le demos más confianza yo veo a Jairo ha vuelto en este receso si han visto los amistosos está haciendo ese click que yo quiero ese click que también seguramente lo va a ayudar a llegar a la selección a lo mejor porque es un jugador que tiene muy buenos controles y si le agrega ir para adelante a saltar línea de los volantes y empezar a asociarse nos va a ayudar un montón es una buena pregunta la que dice Franco porque al menos los que estamos afuera no sabríamos bien con quién vas a arrancar ni como lateral volante ni como interior es verdad no no sé cómo manejar esa competencia interna día a día trabajo el que vea mejor no tengo compromiso con nadie se jugó ahora bueno el fin de semana arrancó Jairo porque creímos que era el que estaba mejor Cava y Porto están peleando su lugar uno te da una cosa como te dije no sé si se acuerdan si vieron el partido Porto solucionó un tema por su velocidad que casi nos dejaban abiertos en una contra y después Cava tiene una pegada exquisita o mejor que nos ayuda a poner a los ofensivos con más chance son detalles y nosotros todavía estamos en la duda también de cómo vamos a arrancar pero los amistosos le diste la chance a Cava Nígas sí porque lo vi que ha hecho un clip ha mejorado su capacidad física está haciendo un esfuerzo Porto Carrero lo tenemos bien como nos gusta él tiene que mejorar tiene que entender que no tiene que correr solamente uno contra uno tiene que asociarse y después ir al espacio lo mejor que hace no sé si se acuerdan un partido en Cusco donde él fue al espacio dos o tres veces y lo encontramos con ventaja que una le dio el espacio a oreja y no hizo el gol otra definió mal él lo centró con derecha puede ser otra enganchó y en otra se tira pero por ejemplo el penal a Huancayo en el estadio fue penal no sé si se acuerdan porque de esos penales le dieron a los otros equipos un montón no se enoje ¿se puede lograr eso que usted dice que estás marcando que él puede empezar a decidir mejor? ¿qué tan difícil es lograr que el futbolista empiece a tomar decisiones diferentes? eso bueno es trabajarlo decírselo mostrárselo en un video y trabajarlo y si no mejora el otro lo va a pasar a nosotros nos gusta la competencia y hacemos esas cosas a ver X Michael tenés que no tenés que correr con la pelota tenés que asociarte sí ir con la pelota al espacio allá cuando estás mano a mano en el último 25 metros ahí sí tenés para jugar uno contra uno pero uno contra uno para intentar habilitar a un compañero como hizo creo que en uno de los últimos el último partido con Chanka fue lo encontró creo que Jairo Horacio lo encontró en el espacio o la oreja lo encontró en el espacio y él tira un buen centro que Alex define y hace el gol el Tunche esas son las cosas que tiene que mejorar y Cava por ejemplo lo que tiene que hacer es mejorar a lo mejor de ese ritmo que ahora lo está recuperando que no lo tuvo los primeros semestres como él lo puede dar y en ese sentido es curioso porque uno dice si Jairo se pone bien si Canchita que creo que es el gran reto que tienen ustedes como comando técnico que es devolverle la confianza y devolver el fantástico jugador que es o hasta el mismo que Alcaterra si la U juega bien y alguno de ellos tres termina jugando bien asumiendo que Perejés por derecha está bastante sólido le estás abriendo a Fossati un camino para solucionar un puesto en el que tampoco tiene es curioso como de entrenar bien acá esto está lejos de la Viena pero está a la vuelta de la esquina comparto plenamente lo que decís obviamente que yo los veo todo el tiempo pero son jugadores potencialmente para esos puestos como le gusta jugar al profe no le voy a decir yo al profe quién tiene que citar dependerá del rendimiento de ellos pero sí comparto lo que decís y es parte de lo que se trabaja como motivación o sea es un argumento válido siendo técnico de la U decirle al jugador mira que si eres titular en la U también está la selección a la vuelta de la esquina no sé si eso ya cae natural cae por su propio peso no creo que en la competencia es complicada acá porque hay buenos jugadores y de muy buen nivel entonces ya si repasamos los 17 partidos creo que Horacio jugó 3-4 titular después 6 habrá jugado cancha y unos 6 habrá jugado Jairo entonces está en ello ganarse el lugar con la